Al ritmo que quiere el profesor, somos como una familia, pues tanto dentro como fuera de la cancha siempre nos estamos apoyando, no hay pelea en el equipo, eso es también fundamental en un trabajo. Y destacamos también que el profesor siempre nos está apoyando, nos da la oportunidad, que el juego es nosotros, balones parados, todo eso tratamos de aprovechar día a día. El trabajo duro que siempre presentamos día a día en el entrenamiento, la unión que tenemos en equipo, a pesar de que somos un grupo joven, pero siempre salimos los partidos con seriedad y a afrontarlo de la mejor manera. ¿Qué técnico se ha encargado de dirigir a Mineros de Guayana en más ocasiones? A. Eduardo Borrego B. Carlos Maldonado C. Del Valle Rojas D. César Farías En busca de su sexta victoria de manera consecutiva, el equipo de Mineros de Guayana recibió en el CTE Cachamay por la octava fecha del Torneo Apertura 2012 al Trujillanos Fútbol Club. Mineros de Guayana con cinco victorias consecutivas se recibió el Trujillanos Fútbol Club en el CTE Cachamay por la octava fecha del Torneo Apertura 2012. Los negros y azules contaron con el apoyo de 12.868 aficionados en la tribuna del Nuevo Tejú y del Sur. Desde el quita su inicial, los dirigidos por Carlos Fabián Maldonado salieron en busca del control del partido. Mineros contó con varias llegadas claras ante el arco rival en el transcurso del primer viento, pero sin la suerte para perforar las redes de los de Valencia. Por su parte, Trujillanos lo intentó por medio de contragolpes que bien supo neutralizar la defensa minerista. El gol para los de casa llegaría al minuto 39. Walter Moreno recuperó una pelota en el medio del campo, entregó a Maldonado y este se combinó con guerra quien desde el sector de la derecha vio entrando a Gutiérrez en el área. Le puso el balón y el chileno lo tocó para mandar al fondo de la red, superando el esfuerzo del cancerbero visitante para detener el espectro. Explotó la alegría en Cachamay y los negros y azules se fueron arriba 1 por 0 en la pizarra. En la segunda mitad, Mineros siguió insistiendo en busca de ampliar el marcador. Luis Felipe Chará tuvo su oportunidad tras un centro de guerra, pero el portero Pérez se la tapó. Después fue Badillo quien probó, pero mandó por arriba y más tarde Vallenillo. Al 74, Maiker Gómez no perdonó un codazo que Antínez Figuera propinó a Lobo Guerra y se quedaban con 10 los pierrenos de la montaña. La gran jugada de la noche llegó cuando se jugaba el tercer minuto del tiempo agregado. José Alineza, que había ingresado minutos antes por Giancarlo Maldonado, entregó un balón a Jorge Rojas por el sector izquierdo. Zurdo entró al área grande y le hizo un túnel a Edgar Bracho. Uno más a Gerardo Mendoza y al borde del área chica definió de manera perfecta para enviar al fondo de la red y nuevamente hacer estallar de alegría a los presentes en el CTE Cachamay. Seis victorias a Bilo para los de Guayana que siguen venidos en la lucha por el torneo Apertura. A partir de hoy estrenamos en Vamos Lineros una sección donde conoceremos el día a día de los jugadores, en su casa, con su familia, las amistades y por supuesto en el estar en el lugar donde desarrollan su día a día. Hoy tenemos como invitado especial a un guayanés que está dentro del corazón de la fanaticada, esto es un día con Francisco Pata. Buen día, bienvenido a mi casa. Hoy estaremos conociendo un poco más sobre la vida cotidiana de Francisco Parra. Los invito a que pasen adelante, esta es mi casa. Como es muy temprano y es hora del desayuno, como todos los días mi esposa me prepara la comida. Mientras se realiza el desayuno, trató de leer la prensa para estar informado de lo que sucede en la región. Ella es mi esposa, la Rob Nelly. Ella es la que se encarga desde el día a día de realizarme el desayuno. Cuando no está ella, a veces lo hace mi mamá. Pero bueno, de verdad es que son bastante ricos los desayunos que realizo. Con el permiso de ustedes, los dejo porque bueno, voy a comer. Ahora quiero que conozcan algo de mi casa. Con este es una pared que de verdad fue idea más que todo de mi mamá. Es como las paredes de la recuerdo, es más que todo diploma, fotos y trofeos de mi padre. De verdad que es todo relacionado con mi dinero y en su momento cuando estuvo en la selección. Y bueno, de verdad que para nosotros esto significa mucho. Y más que todo las personas que siempre vienen a visitarnos, siempre están en esas preguntas. Y existen esos anécdotas, que de verdad es que a nosotros nos da mucha alegría recortarlo. Bueno, como hoy en la mañana no tuve entrenamiento, siempre trato de aprovechar esos momentos cortos que tengo libre para compartir con la familia. Y bueno, más que todo lo hago siempre con mi hermano menor que es Ramoncito, compartiendo con él o jugando videojuegos. Y bueno, siempre lo llamo y compartimos un rato acá. Ramoncito, acompáñenme a buen rato. Siempre que estoy jugando, bueno, esto es mi hija, mi hija, mi primera hija Valeria Sofía. Siempre que estoy jugando, ella, de verdad, siempre me interrumpa y quiere compartir conmigo. Y bueno, de verdad que estos momentos son únicos. Bueno, como todo futbolista y como lo requiere la profesión, de verdad que uno necesita mucho descanso. Hoy en la tarde me toca entrenar y bueno, los dejo. Más ahorita nos encontramos, voy a descansar un rato. Ya todo está listo para irnos y bueno, déjame despedirme acá de la familia. Chao. Chao bebé, bienvenido. Ella es mi mamá, ayúdale. Feliciam. Yo lo de ti. Chao. Ya estoy de conmigo. Acompáñenme. Bueno, como todos pueden ver, la niña y el abrazo siempre queda así. Bueno, ya llegamos al estadio. Ahora voy a prepararme el examen para salir al entrenamiento. Bueno, llegó el momento del entrenamiento. Esto fue un día con Francisco Parra. Espero les guste. Cuando regresemos más de la actualidad de nuestro equipo Mineros de Guayana en el programa oficial. ¡Vamos, Mineros! Oscar Briceño fue uno de los jugadores que se incorporó a Mineros de Guayana para la temporada 2012-2013 del fútbol profesional. Con buenas actuaciones se ganó un puesto en la línea titular de Carlos Maldonado y hoy conversamos con él en Vamos Mineros. Uno de los nuevos integrantes para esta temporada en las filas de Mineros de Guayana es el delantero polombo venezolano Oscar Briceño. Procedente del Moragas Sport Club, Briceño ha sabido ganarse con entrega y buen fútbol a la exigente fanaticada minerista. Primero, contento de estar en este club. Es un club que la verdad es muy organizado en todos los aspectos. Y bueno, desde que llegué he tenido la confianza de todo el grupo, cuerpos técnicos y jugadores para unirme a ellos y hacer un trabajo sólido. Hasta el momento estamos bien en la parte futbolística. Esperemos seguir haciendo grupal, ¿no? Sumando de tres puntos que hasta el momento nos ha servido. Ahorita estoy satisfecho, ¿no? Porque me encontré un club grande, un club muy serio en todos los aspectos. Yo creo que la atención al jugador es muy buena y eso, digamos, lo empuja a uno, ¿no? A ser cada vez más responsable con esta institución. Su aporte futbolístico ha sido valorado por el cuerpo técnico Negri Azul en el buen momento que atraviesa el equipo. Bueno, yo diría que es un grupo excelente, ¿no? Yo creo que hay jugadores de experiencia, pero son muy sencillos. Son los que están empujando y también quieren ganar, ¿no? Como todos en el equipo. Yo creo que se ha hecho un trabajo bueno en la parte de que se conforman bien los jugadores menores y los mayores. Entonces hay un equilibrio en esa parte. Y bueno, ahora esperemos este año la alegría a toda la gente y a los otros niños, ¿no? Buscando un título. La fanaticada viene, exige. Es un equipo conformado para ellos para que la fanaticada exija, pero ante todo nos exigimos nosotros mismos porque es un compromiso que queremos, ¿no? ser campeón. Las contracturas musculares son una de las lesiones más comunes entre los futbolistas y hoy en Vamos Mineros vamos a estudiarlas con el apoyo del Cuerpo Médico Negri Azul. Bueno, la contractura muscular es una patología muy frecuente en el futbolista, en los deportistas en general. En la contractura se habla de un aumento del tono muscular, o sea, hay un aumento del tono muscular en forma involuntaria. Eso sucede en un partido, en una práctica, corriendo en cualquier momento. Las causas más frecuentes de eso son, primero, una falta de ejercicio o una adaptación del músculo al deporte que está practicando. Segundo, a la acumulación de metabolitos, o sea, son los desechos después de la práctica de fútbol, como el ácido láctico principalmente. Eso es lo que es una contractura muscular principalmente. La contractura muscular, el mismo jugador no lo dice, que sintió, que se cogió el músculo. En una forma coloquial le dice, que se cogió el músculo, es la contractura que tiene el músculo. Inmediatamente que el médico especialista hace el diagnóstico de la lesión, que está constatada la contractura como tal, pasa a nuestras manos y aplicamos inmediatamente vendaje compresivo y con aplicación de crioterapia por un espacio de aproximadamente 20 minutos. Eso es lo que se hace inmediatamente. Después de la primera fase, iniciamos lo que se llama un descanso activo, lo que quiere decir que el jugador, siempre que está en condiciones de una lesión, nunca va a estar parado. Vamos tratando la zona que está lesionada, pero mantenemos la otra parte del cuerpo en plena actividad. La actividad consiste en lo siguiente, aplicación de electroestimulación con crioterapia y si es necesario, pues se aplica ultrasonido. Eso lo estaríamos haciendo dentro de lo que es el consultorio, pero el trabajo de campo, que es donde continuamos con la actividad del jugador, le hacemos un trabajo diferenciado que consiste en trotes muy suaves, aplicación de stretching y por supuesto se le va agregando fortalecimiento lentamente. El tiempo de recuperación varía de acuerdo a la gravedad de la lesión de lo que fue el diagnóstico inicial. Si fue una contractura leve, podría estar listo en condiciones de estar integrado a todo el plantel en dos días. Después de culminada la segunda parte, ya entramos en la fase final, que consiste en hacer pruebas, primero, de tolerancia al dolor, si ya no existe, si ya no existe ninguna limitación para hacer carga, inmediatamente empezamos a hacer los trabajos de velocidad con diferentes variantes, piques cortos, medianos y largos con cambio de dirección y ritmo. Lo mejor para que esto no suceda es lo que dije anteriormente, siempre debe tener una buena preparación física, una buena alimentación y adaptar el músculo a la práctica deportiva que va a realizar el jugador, porque si no, no tenemos nada. Puede tener músculo más grueso, fuerte, tónico, como sea, pero si no se adapta a la práctica del deporte que va a realizar, ese músculo puede desgarrarse, puede sufrir una contracción, y entonces lo mejor para esto es una buena alimentación y una base física, que es lo importante para todo tipo de jugador. ¿Qué técnico se ha encargado de dirigir a Mineros de Guayana en más ocasiones? A. Eduardo Borrego B. Carlos Maldonado C. Del Valle Rojas D. César Farías La respuesta es la opción C, del Valle Rojas, en cuatro ocasiones distintas. Tras el empate en el set de Cachamay, Mineros de Guayana viajaba a la ciudad capital para afrontar nuevamente al Caracas Fútbol Club y así tratar de buscar su clasificación a la siguiente fase en la Copa Venezuela. Mineros de Guayana llegaba al estadio olímpico de la UCB con seis victorias seguidas en la apertura 2012 y un empate ante Caracas en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Venezuela. Temprano tuvo Mineros que cambiaran en su once, pues Julio Gutiérrez salió lesionado del compromiso con una distensión en la rodilla izquierda y Giancarlo Maldonado tomó su lugar. Fernando Aristiguieta en el primer tiempo por Caracas mandó la pelota por encima del pórtico. Del otro lado, un disparo de Giovanni Romero por el sector derecho del campo y un zapatazo del zurdo Rojas por un lado del arco fue lo más cercano que tuvo Mineros en la primera etapa. En la segunda mitad, ambos equipos salieron con más intensidad a definir el partido, pero al final no lograron mover el marcador. Un tiempo complementario más movido, con más llegadas y rapidez que en el primer tiempo, solo le puso emoción al compromiso porque los goles no aparecieron. Así con el marcador en cero quedó el tiempo legal y se fueron a los penales. Por Mineros convirtieron Giancarlo Maldonado, Diomar Díaz y Vallenilla Pacheco. Por el Caracas, Rino Lucas, Jesús Mesa, Roel Briseño y Franklin Lucena. Avanzando así los capitalinos a la siguiente fase de la Copa Venezuela. Y así llegamos al final de una nueva edición de Vamos Mineros, el programa oficial de Mineros de Guayana. Recuerda que si tienes algún comentario o sugerencia que hacernos, puedes escribir al correo electrónico vamosmineros arroba gmail punto com. Gracias.